¿Qué es el hándicap? No, nada de eso. Entonces, pues está bien, porque tú dices, ay, me dijo, no, tampoco exageres, Chucho, porque no estaban al nivel de ustedes que llevan mucho tiempo planchando el cemento. Pero eso no me corresponde a mí decirlo. La ciudadanía lo dijo en la urna. En la urna lo dijo la gente. Oye, es bien, pero nada más. Y quisiera que viéramos esto porque los partidos traicionaron a sus candidatos a la presidencia. Fíjense, el PRI en general le dio un 2.6% a mí. Pero ellos en el Senado y en las diputaciones se metieron el 13 y el 18. El PAN fue más equilibrado porque le dio 13 y pico a Naya, 14 y pico para el Senado y 15 y pico para los diputados. Pero a mí lo traicionaron de todas, todas. Fíjate, o sea, sí buscaron hacer llegar gente al Senado, hacer llegar gente a los diputados, que ya lo habíamos dicho, el dinero lo están empleando para obtener curules porque ya nadie apuesta por José Antonio Mil. Y bueno, ahí están los resultados y las cifras. Eso no es si tiene simpatías o no. Esos son hechos. Y este arrase de Morena está limpia, digo yo. Oye, acabó con las dinastías y las monarquías. Los hijos de los exgobernadores que estaban postulados perdieron. Perdieron los del Senado. Pero feo. Todos los juniors salieron perdiendo. Se salvan tres o cuatro. Bueno, aquí se salvó uno. En las plurinominales. Aquí en Cozumel se salvó el hijo de Pedro. No, estamos hablando del Congreso. Ah, del Congreso. Sí, sí. Después si vemos incluso las diputaciones, pues también va a haber otro arrastrón de juniors. Y en las presidencias municipales, a lo mejor no tantos. Entonces, fíjate, porque como son muy ambiciosos, luego, luego los quieren llevar al Senado, a la Cámara de Diputados, para que luego, luego te lances para gobernador y que los tiempos y que bla, 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 ¿no? Ahí está el hijastro de Graco. Se quedó con las ganas. La Trujillo, en Tabasco, hija del exgobernador, se quedó con las ganas. El hijo de Madrazo, se quedó con las ganas. El hijo de Gamboa, se quedó con las ganas. ¿No? El hijo de Albores. El hijo de Albores. Entonces, bueno. Bueno, también que se quedan con las ganas. ¿Yo cuántas veces me he quedado con las ganas? Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.